Vamos a la mañana, vamos a tomar algo de música en Chigona por todas las compañías Para la gente que nos está acompañando, que nos hagan invitados Muy buenas noches, donde quieran que se encuentren Esta tarde nos encontramos aquí en la Plaza La Dictiva Llevándole para ustedes lo mejor de Jaripeo Se encuentran la ganadería Rancho El Diamante, Rancho La Arenal Tres jinetes, nueve toros Tocan tres jinetes por cada toro Están acompañando por ahí al cojo del Pino, Michoacán Que nos bendiga a la gente hermosa Vamos a patearle bonito, carnalito, márcale bonito Que esto va para largo el reventón viejo Con muchísimo querido Un barrio, sí señor Gusto Verte, seguramente, como has crecido Eso, qué chulada La encargada de los zonas es nada menos Que en la banda Sierra Azul, la reina de las quinceañeras Se ha dejado los talones de baile Por venir aquí a darse una empolgada A laках de la UNIXICANA G scrollama A la frente a la China Azul, la reina de las quinceañeras Desde el abonacoro Desde el aerónico Dicen que la cena hay en Jенные Yo creo que es el verschiedenen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aire! ¡Suscríbete al canal! 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 Olvidas, todo es posible de olvidar, la única vez que es un lugar, yo no tengo que renunciar, me lo maté yo que no amaré, pero era solo viejo, y nada fue antes de mí, pero era solo viejo, y nada fue antes de mí. ¡Qué perrún toca, compa! Claro que sí, amigos, ahí nos encontramos, otra faceta más del doradito de Nayarit. Ahí estás ya, muchachos, están presentes aquí, muchachos, a las cámaras que también, mi compa Alejandro López de la Ciudad de Ciudad, un salote bien grande, las cámaras que realmente, pues ya viajan de diferentes lados, señores, y bueno, pues siempre te llevan la mejor imagen, hasta la comodidad de tu casa, señores. Ánimo, señores, por ahí la gente que, pues vino a Javier Pérez de mañana, se podrá ver allí. Claro que sí, señores, aquí andamos, aquí andamos grabando para ustedes este evento, acompañando a... ¡Allá arriba suena, suena, domingo! ¡Es Pumbo! ¡Cierra Azula! ¡Presenta, señora! ¡Vamos a ver!